Hola, muy buenas noches, hoy es martes 28 de junio y este es el sorteo número 2951 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana Ganas Ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, auditoría interna, revisoría fiscal y secretaría distrital de gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo, funcionan las baloteras, un Mercedes Benz espera por ti esta noche, recuerda que tu raspa y gana de tu billete te puede dar la posibilidad de llevarte ese Mercedes Benz o nuestro premio mayor de 5 mil millones de pesos, porque el número de ese premio mayor es el 5, 3, 5, 0 y la serie 046, verifiquemos juntos este número, número 5, 3, 5, 0, serie 046, de nuevo funcionan las baloteras, porque vamos a ver quien es el feliz ganador de ese espectacular Mercedes Benz, un auto de lujo que se lleva en esta noche con la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, y si no compra su billete, pues córra ya mismo a comprarlo, porque tiene la posibilidad de ganarse un Mercedes Benz el próximo martes. Número 3, 3, 4, 9, serie 146.